Lo que no sabías sobre, Google el gigante tecnológico, en un principio, el nombre del buscador iba a ser Bacru, pero en 1997 Larry Page lo descartó por no ser demasiado bueno. El próximo jueves 27 de septiembre la empresa que popularizó la frase si no estás en Google, no estás en Internet, cumple 20 años. El buscador empezó con un sencillo armazón rack, armario metálico para meter servidores, entre otros elementos, donde había 80 CPUs y dos modems HP. Tenían 10 discos duros de 4 GB cada uno y, la caja en la que se alojaban, estaba construida por bloques de construcción Lego, puede verse hoy en la Universidad de Stanford. Hoy, cada búsqueda requiere de miles de ordenadores que trabajan para dar una respuesta en 0,2 segundos. La fecha exacta de la fundación de nuestra compañía está en debate. Google se estableció legalmente el 4 de septiembre, pero durante más de una década celebramos nuestro cumpleaños el 27 de septiembre, con un doodle anual, por supuesto, explica un comunicado oficial de la compañía fundada por Larry Page y Sergey Brin en 1998. Cuando sus creadores se conocieron en 1995, nunca imaginaron que 3 años después el empresario Andy Betstolsheim, cofundador de Sun Microsystems, les expendería un cheque por 100.000 dólares para que pudieran fundar Google Incorporated y, mucho menos que su proyecto se convertiría en el titán digital que es ahora. Es la página web más visitada del mundo, al día se realizan 3.500 millones de búsquedas y según datos del Ranking Global Brands, realizado por WPP y Cantar Milward Brown, su valor de marca supera los 302.000 millones de dólares. Aunque el nombre Google es el que todos conocen, la empresa es subsidiaria de la multinacional Alphabet de Estados Unidos que, además de Internet, software y electrónica, se dedica al sector de la salud, biotecnología y comunicaciones. Actualmente, 95% de los ingresos de la empresa provienen de la publicidad. Le dijo no a Yahoo en 2002, los directivos de la empresa rechazaron la oferta que recibió por parte de su competencia Yahoo para su adquisición, por un monto de 3.000 millones de dólares. Actualmente, 95% de los ingresos de la empresa. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.